La Semana de las Letras La Semana de las Letras forma parte de la programación cervantina desde el año 2003. Pero este año, con motivo del 30 aniversario del Instituto Cervantes, no se celebra en un solo país, sino que recorre simbólicamente el planeta aunando el universo anglo-parlante con paradas en Manila, Manchester y Nueva York. Hoy contamos con cuatro escritores que representan la riqueza de nuestra lengua compartida. Liliana Colanci, de Bolivia, Sandra Araya, de Ecuador, y Antonio Díaz Oliva, de Chile. El también escritor, guionista y cineasta hispano-venezolano, Alberto Ferreras, moderará el coloquio que tiene como título La experiencia del guión en la escritura y cómo influyen las vivencias personales en las ficciones. Estamos seguros de que será una conversación apresionante y os damos las gracias a todos por acompañarnos. Hola, yo me llamo Alberto Ferreras. Para los que no me conocen, soy un escritor y cineasta basado en la ciudad de Nueva York, español, venezolano. Pero quien soy yo es irrelevante porque tengo a tres invitados excepcionales con los que vamos a hablar de nuevas tendencias de la ficción y la experiencia como materia prima. Tenemos a Liliana Colanci, tenemos a Antonio Díaz Oliva y a Sandra Araya. Si quieren podemos hablar un poquito de quiénes son. Liliana Colanci es boliviana, nació en el año 1981 y ha publicado los libros, el libro de cuentos Vacaciones Permanentes, Nuestro Mundo Muerto, editó La Desobediencia, una analogía de ensayo feminista, ganó el premio de literatura Aura Estrada de México en el 2015 y ha sido seleccionada entre los 39 mejores escritores latinoamericanos menores de 40 años por el AI Festival. Liliana, esto se te acabó este año. Bueno, hemos llegado trágicamente en el 2021, ya no eres menor de 40, pero igual eres, sin lugar a duda, mantienes tu frescura juvenil. Eso, ¿tú crees que sea mal interpretado si lo decimos? No, por lo menos me da un poquito de ventaja a la hora de recibir la vacuna, ya que estoy un poquito más allá. No estás un poquito más allá. Exacto, ganaste ahí. Liliana, ¿dónde estás geográficamente en este momento? Estoy en Ítaca, Nueva York. ¿Y dónde das clase? En Cornell. Así es. Wow. Bueno, como dicen aquí, como dicen en Nueva York, very impressive. Tenemos también con nosotros a Sandra Araya Morales, ecuatoriana. Sandra nació en Quito en el año 80, estudió comunicación y literatura en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, abrió una editorial llamada Doble Rostro, que cuenta ya con varios títulos, ha publicado cuentos en las revistas El Búho, Aceite de Perro, Big Sur, Omnibus, Aurora Boreal, Cazapalabras y Letras del Ecuador. También está incluida en antologías. Antologías, este, bueno, tengo mucha más información de Sandra, pero me gustaría que Sandra nos cuente un poquito más de sí misma. Sandra, hola. Hola, Alberto. Qué gusto saludarlos a todos, Liliana, Antonio. ¿Dónde estás, Sandra? No sé qué más les puedo decir. En Quito. Bueno, este cuéntanos. Sí, encerrada en Quito, completamente. Tú también estás dando clases, ¿cierto o falso? Estoy cursando la maestría, saliendo. Al fin. Al fin, yey. En la Universidad Andina Simón Bolívar. Tratando de dar clases de nuevo. No te preocupes, que volverán las oscuras golondrinas. Y editando. Y editando mucho, escribiendo. Exactamente. Estoy metida hasta las cachas en el mundo del libro. Es decir, hacer libros para poder comprar más libros. Un círculo vicioso extraño. Tengo tantas preguntas para ti. No te puedes imaginar. Mira, bueno, pero antes de empezar con las preguntas, quiero presentar a Antonio Díaz Oliva. Antonio Díaz Oliva nació en Temuco, Chile, y actualmente vive en Chicago, donde trabaja como profesor de escritura creativa bilingüe en San Javier, St. Xavier University. Aunque misteriosamente en inglés dicen Xavier. Sí, como el personaje de los X-Men. Bueno. Sí. Estos americanos no se enteran. Perdón. Pero es así. Antonio es autor de cuatro libros. Entre esos, los volúmenes de cuentos, La experiencia formativa y La experiencia deformativa, que me parece uno de los títulos más geniales que he leído en mi vida. También es editor de la antología Estados Hispanos de América, donde reúne autores y autoras que escriben en español y viven en Estados Unidos. Miles de preguntas para ti. Antonio recibió el premio a la creación literaria Roberto Bolaño y el premio a mejor libro de cuentos del año por el Ministerio de Cultura de Chile. Que actualmente prepara para el Faguara un volumen con las mejores cuentos del escritor ecuatoriano Marcelo Chiriboga. Y tiene una novela nueva, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Campus. Bueno, pues, ¿cuándo crees tú que vamos a tener Campus? Ahorita mismo pronto se publica, de hecho, en Nueva York, por una editorial que se llama Chatos Inhumanos, que tiene un nombre que me encanta, y que publican los libros primero en español y después intentan traducirlos al inglés para que tengan distribución en inglés dentro de Estados Unidos, para que no simplemente quedarnos dentro del mundo hispano-latino, ¿no? Y se llama Campus, es una novela, mi segunda novela. Una de las cosas que más me gustan de este panel y la razón por la que me encantó cuando Richard y Delia me dijeron, oye, ¿quieres moderar un panel? Este es que ustedes tres trabajan precisamente en Estados Unidos o con este rollo de la presencia de la cultura latina en Estados Unidos. Y eso, ya vamos a llegar a ese punto, pero quiero que empecemos, porque me encantaría que ustedes me expliquen en su opinión, lo voy a decir bonito, como le decimos en Venezuela, ¿quién Carrizo está leyendo hoy en día? ¿Quién lee? Porque todo el mundo está en Instagram, todo el mundo está en Facebook, todo el mundo está pasándose Whatsapps constantemente, pero hasta los que siempre hemos sido lectores estamos sufriendo mucho para encontrar en La Paz el momento y luego el libro. Cuéntenme en su experiencia, ¿quién está leyendo? ¿Sabes qué? Aquí en Quito, y supuestamente en el Ecuador, que supuestamente no se lee muchísimo, más bien por esas infidencias que hacen los libreros, parece que la pandemia sí activó un poco más la lectura, porque la gente ya un poco harta de todas las plataformas, nosotros estuvimos encerrados, encerrados, con toque de queda, o sea, bastante extremo. La gente optó por pedidos a domicilio en las librerías y se vendía más, lo cual vendría a confirmar una teoría que tengo hace años y es que el lector promedio es un poco vago, no le gusta ir a la librería o si no encuentra en la librería del centro comercial, del mall, donde está todo ahí, no busca el libro, pero si lo ves en internet y lo puedes pedir a tu casa, pues sí, las librerías activaron el servicio a domicilio y hubo mucha gente que empezó a coger el tren de lectura ya un poco sastiados todos de plataformas, de las noticias catastróficas, porque psicológicamente hablando, conectarte todo el día a redes para ver lo mal que está todo el mundo, tal vez no era lo más sano. Entonces leer se convirtió en una alternativa interesante. Ahora estamos reabriendo ciertos centros culturales y algunas vías de escape para que la gente compre libros. El fin de semana estuvimos en un espacio abierto, que es el Centro de Arte Contemporáneo en Quito, con una pequeña feria de libro y salió muy bien. La gente necesita otra vía de escape. Bueno, a ver, Antonio, ¿y tú qué opinas? De acuerdo con varias cosas que dijo Sandra y me pasó algo curioso el año pasado, lancé la experiencia deformativa, mi segundo libro de cuentos, con editorial en Chile, y lo hicimos por Zoom, porque no he podido ir a Chile hace dos años y más. Y el libro le fue muy bien, al lanzamiento por Zoom llegó gente, mucha gente de varias partes, porque no era necesario estar físicamente, y reactivó un poco lo que decía Sandra, como que la gente pidió libros de la misma manera que pide comida, empezó a pedir libros, y como que sucedió de que se descubrió que el libro puede que sea uno de los últimos lugares zen que van quedando, porque incluso el cine, que para mí, personalmente, el cine para mí era casi zen. Llego al cine una vez a la semana y me gustaba estar en la sala, oscuridad, eso se acabó ya, básicamente. Y creo que la lectura sigue siendo uno de los pocos momentos zen que van quedando, y eso no lo ofrece nada más, porque Netflix, la gente está revisando el teléfono mientras ve Netflix. Internet, un millón de cosas en tu cara. Entonces está esa cosa zen ahí, que algunos sabemos aprovecharnos de eso, pero también, claro, es difícil competir cuando la gente busca entretención, es difícil para el libro competir con otros medios, y en eso yo digo que tal vez puede que lo mejor sea que el programa o la lectura. Tal vez si prohibimos la lectura, puede que la lectura vuelva a ser algo cool, y como medio punky, tal vez. No sé. Me parece una idea brillante. Antes de ir a Liliana, les quiero contar una cosa absurda que me está pasando, pero creo que tiene mucho que ver con lo que estás diciendo tú, Antonio, que es que, como bien has descrito, sin conocerme, yo me siento a ver Netflix y miro el teléfono mientras estoy en Netflix. Entonces nada, como dicen en inglés, nothing sticks. a veces algo extraordinariamente bueno es capaz de sacarme del teléfono y hacerme ponerle atención. Pero como consecuencia, yo creo que de eso, no a mí, sino a toda la gente que conozco, hablamos al día siguiente, decimos, ¿y tú qué estás viendo? Y todo el mundo dice, no me acuerdo, pero ¿qué viste anoche? Y no nos podemos acordar. Y esto casi que me lleva a 100 años de soledad, a la epidemia de la pérdida de la memoria. Yo estoy convencido que sin anillos de soledad es la historia del mundo y poco a poco vamos a ir pasando por todo. Liliana, ¿qué opinas tú? ¿Cuál es tu experiencia? Cuéntanos. Coincido con lo que han dicho Sandra, Antonio, y también con tu propia experiencia de la desmemoria. Por un lado, he visto muchos comentarios de personas con problemas graves de concentración en todo este periodo, incluyéndome a mí en determinadas épocas que me ha costado mucho más que en otras ocasiones concentrarme o perderme en la lectura de un libro, pero a la vez también he visto que, y también inicialmente con sorpresa, que el interés por los libros, a pesar de la crisis tan grande que se vivió o que se vive a nivel global, este interés por los libros no disminuyó, ¿no? Y que mucha gente más bien se abocó a, por lo menos a la compra de libros, con la lectura ha habido, creo, experiencias más diversas, ¿no? Otra cuestión que se creía que, por lo menos en Bolivia, iba a pegar más durante los momentos más duros de la cuarentena rígida, era el libro, el libro electrónico, el e-book, que fue un experimento que inicialmente atrajo mucha atención, pero que finalmente la gente ha optado no más de manera mayoritaria, abrumadora, por el libro físico, en papel, y en ese sentido creo que es el soporte que aún concita mayor deseo, mayor atención, ¿no? Y que este periodo tan extraño no ha llegado realmente a ponerlo a prueba, o si lo ha puesto a prueba, el libro físico ha pasado muy bien la prueba. Bueno, pues aparte de hacer un muy serio petición por prohibir la lectura para ponerla de moda, como dice Antonio, antes de adentrarnos en el tema les quiero hacer otra pregunta, que es ¿cómo se está enterando la gente de qué libros hay que leer? ¿Están leyendo los periódicos para saber cuáles son los autores, cuáles son las nuevas ediciones de los libros clásicos, cómo se comparten los lectores? Mi experiencia en Estados Unidos es muy rara, porque por un lado te siento yo y ni siquiera trato de pretender que yo entiendo al lector americano, pero pareciera que hay como una especie de intelectualidad académica, luego está la intelectualidad civil, como la intelectualidad académica son las universidades, digamos, luego está la gente que lee de New Yorker que se siente como enterada de todo y luego están estos lectores compulsivos que yo los quiero mucho porque claro, son gente que compra muchos libros pero que casi que leen los libros como quien está fumándose una caja de cigarrillos, al final no se acuerda que leyó pero si se lo leyó rápido le gustó, esto me pasó mucho cuando mi primera novela se publicó que alguien salió a decir ay muy buena novela, me la leí como en cinco minutos y digo pero mi amor te quedó algo que le parecieron los personajes o sea había tantas cosas que a mí me hubiera gustado discutir y cuando uno se identifica como lector en Estados Unidos yo siento que ni siquiera es importante la calidad no hay una gran diferencia entre cultura y entretenimiento aquí en Estados Unidos todo es lo mismo y el entretenimiento está dictado por la taquilla no por su valor no por la capacidad de llegarnos o no estoy diciendo un montón de burradas que a lo mejor estoy equivocado estas son ideas locas para que luego ustedes agarren o me escupan a la cara y digan de que habla fariseo pero quiero que ustedes me cuenten cómo creen ustedes que los lectores se están conectando se están recomendando cómo les llega quién les dice a ustedes este libro que no te puedes perder la experiencia de formativa de Antonio por ejemplo yo creo que el boca a boca sigue funcionando muy bien el boca a boca pero ahora a través de redes generalmente lo que yo hago cuando me gusta un libro no hablo nunca de un libro que no me gusta me hago la loca si un libro no me ha gustado me hago la loca guardo silencio y miro para otro lado eso se lo dejo a los críticos pero por ejemplo cuando un libro me ha gustado mucho posteo una foto en Instagram o en mis redes con un título atractivo si les pica leanlo algo así para enganchar gente y de ahí yo sigo siendo la fiel lectora de los suplementos de domingo no sé del país y ahí encuentro muchas referencias o sea yo creo que el boca a boca en redes si te gusta un libro recomiéndalo pero sí creo que hay que hacer una diferencia entre recomendar y vomitar un libro encima de otro cuando hay gente que te recomienda tanto un libro hay maneras y maneras uno dice no, no lo voy a leer no lo voy a leer me estás atacando con tu verborragia entonces no lo hago entonces hay que creo que hay que saber recomendarlo yo confieso que se ponen monosílabos yo soy los que pone este que no es el caso digamos los detectives salvajes wow y el que lo pilla lo pilla y no crean que soy tan fanático de los detectives salvajes por cierto pero a ver Antonio cuéntanos tú cuáles cuáles son tus fuentes bueno como yo un poco transito entre el mundillo literario chileno y el mundillo literario latino latinex hispano en Estados Unidos y también el mundo anglo redes sociales con los tres básicamente en Chile no hay prensa casi no quedan suplementos culturales entonces ya no hay discusión sobre libros en Chile casi y en Estados Unidos como tal tú dices o sea están esos esos como tres tipos de 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 lugares la academia la intelectualidad que lee el New Yorker en el metro ¿no? y también está como el lector que compite para meter la mayor cantidad de libros posibles en Goodreads ¿no? es como que así como leyendo lo más posible aunque solo sean policiales ¿no? que son pura trama igual lee lee y lee a mí lo que ya que llevo casi 10 años viviendo acá en el imperio digamos o sea he podido dar cuenta como los fenómenos literarios la mayor parte del tiempo no son fenómenos literarios sino que son las editoriales y generalmente son las editoriales anglo porque vimos en la época de globalización que las editoriales anglo tienen mucho poder demasiado de hecho meten los fenómenos y hacen que sean fenómenos ¿no? como Elena Ferrante como Carl Nausgard ¿no? y en Estados Unidos siempre es como el autor traducido que es de moda por un año y luego damos vuelta a la página ¿no? y fue volaño y qué sé yo y algunos que sobreviven el paso del tiempo como García Márquez que o sea pese a que fue el sabor del año alguna vez todavía todavía lo leen y hay gente que tiene relaciones con ese libro familiares ¿no? gente que no viene del mundo latino por ejemplo entonces por ahí yo me sitúo como detective de cómo buscar mis libros intentando no caer en las trampas que de repente pone el mercado anglo ¿no? que te dice como esta es la escritora danesa que tienes que leer este año ¿no? y digo bueno esto es porque fueron a la feria de Frankfurt y dijeron vamos a levantar a esta autora y vamos a meterla y queremos que la traduzcan al alemán al español y hagan esto esto y esto tiene que ver más con eso a veces que con el boca a boca ¿no? aunque si hay boca a boca y creo que en América Latina si hay más de eso porque el mercado es mucho más más precario ¿sabes qué? hubo un fenómeno muy curioso en el mundo de la música clásica voy a decir que a mediados finales de los 90 yo soy el más viejo aquí entonces ustedes me tienen que aguantar mis chocheras de viejito pero en los años 90 Deutsche Grammophon y todas las grandes disqueras clásicas empezaron a poner fotos de los de los grandes intérpretes de los concertistas de los violinistas de los pianistas sin camisa en la puerta de los viejos para ver para ver si se vendían mejor y yo creo que aparte de prohibir la lectura vamos a tener que empezar a poner fotos de uno en traje de baño en la portada o en la contraportada a ver si así la gente se toma más en serio la lectura Liliana cuéntanos ¿cuáles son tus fuentes? también como aquí mis compañeros me fijo mucho en recomendaciones de otros escritores con quien siento que tengo una sensibilidad común y para eso ayuda mucho redes sociales como Twitter como Facebook Instagram verdaderamente entro bastante poco una vez cada seis meses probablemente así que no me no me entero mucho por ahí la otra cosa es que yo al tener un pie en la academia no estoy tan atada a la imposición de la novedad y eso es algo que agradezco también porque la posibilidad de mirar hacia atrás y ver lo que se ha publicado antes y quizás aquello que se ha publicado antes y que ha sido olvidado ignorado por diferentes razones también es un ejercicio de lectura que encuentro fascinante y de hecho tengo un pequeño proyecto editorial en Bolivia que se llama Dundum Editora donde también me dedico al rescate de esos autores publicados en otras épocas y que por diferentes motivos no no volvieron a circular en un largo periodo entonces ese ejercicio de lectura también es algo que me interesa y pues sí lamentablemente la crisis del periodismo en las últimas épocas en Latinoamérica y en el mundo ha significado que el periodismo escrito pierda muchos espacios y entre ellos los espacios culturales los espacios literarios que han sido los primeros en ser sacrificados esto lastimosamente lo que produce es que una discusión que tenía lugar en ese espacio como la de las reseñas la crítica de libros que es un eslabón fundamental en la cadena de libros pasar a descansar por un lado en esta en estas redes más informales de lectores digamos en twitter o en otras redes sociales en booktubers etcétera en otras formas de comentar las lecturas pero también por otro lado en los mismos autores que creo que ahora más que nunca sienten la presión de ser en cierta medida promotores de su propia obra porque esta discusión pública que propiciaban los espacios culturales ya no existe o no existe de la misma manera no se ha precarizado bastante entonces otro fenómeno que veo también es que por un lado la crítica literaria ha pasado más a un espacio más cerrado académico y por otro lado hay estas otras nuevas redes probablemente más efímeras pero también bastante vitales digamos que tienen que ver con los espacios en las redes sociales yo creo que es justo y necesario en verdad es justo y necesario acabo de tener un momento bíblico he vuelto a mi infancia eclesiástica pues yo creo que en verdad es justo y necesario que responder la pregunta para la que nos hemos reunido que tiene que ver con nuevas tendencias de la ficción yo dentro porque es una pregunta sumamente abierta y casi casi tendenciosa y luego quiero preguntarles cosas después de preguntarles abierta y descaradamente que consideran ustedes nuevas tendencias de la ficción y obviamente que opinan de la experiencia como materia prima que yo no puedo conseguir otra cosa sino la experiencia para escribir pero quiero que empecemos con ustedes diciéndome eso cuáles son esas nuevas tendencias de la ficción y cómo ven ustedes la experiencia como materia prima podemos empezar con ¿quién quiere empezar? Soraya sin presión ¿sabes? yo estaba pensando estaba pensando en esto de las nuevas tendencias lo combiné creo que hay una tendencia Soraya sorry más bien órale Sandra adelante creo que hay la tendencia más bien de etiquetar etiquetar lo que es la nueva tendencia con esta escritura del yo porque no creo que haya existido nunca la escritura sin experiencia aunque no sea realmente tu propia experiencia todo tiene un asidero en la realidad solamente que ahora cobra una etiqueta no sé si igual es por un fenómeno editorial por una cuestión de publicidad esto sucedió realmente como esta etiquetita que se pone antes de las pelis de terror esto es basado en una historia real entonces creo que todo tiene su asidero en la experiencia personal hay obviamente libros más personales que otros hay obras mucho más personales que otras recuerdo hace un par de años estuve en un club de lectura que habían convocado desde una de las casas editoriales que me publicó entre maestros de escuela y el maestro lo primero que hizo uno cuando yo llegué fue preguntarme por qué yo me orinaba en la cama cuando era niña a quemar ropa así de directo y de terrible obviamente me quedé tiesa entonces yo ya empecé como a sacar el león interno le digo perdón es que usted está diciendo en este libro que la niña en cuestión se orinaba en la cama de miedo entonces yo lo quedé mirando y le dije y usted porque asume que ese personaje soy yo cuando era niña entonces estamos hablando de que esta manera de etiquetar o de hablar de las nuevas tendencias también es como que le da la razón a ciertos lectores un poco más no sé distraídos y que tienden a simular a que el personaje tiene que ser el autor o la autora tienes que ser tú no puede ser una mixtura no puede ser no sé la historia de tu mamá de tu tía de una prima o de alguien o que sencillamente una conjugación de varias personas que confluyen en un personaje esa es una de las experiencias pero ahí también te pones a pensar qué tanto de mí hay en ese personaje o qué tanto no hay son preguntas que yo creo que son difíciles pero creo que la etiqueta de la escritura del yo es una cuestión que ahora es como más patente cuando siempre ha existido una escritura íntima una escritura que tiene que ver con tus miedos con tus temores que yo siempre creo que son honestos en el sentido de que son propios no algo que te dijo alguien de esto tenemos que hablar esto es tabú hablemoslo no es algo que a ti te preocupa algo que por ejemplo otro tal vez podría considerar insignificante no creo que la vida de cada persona no es insignificante sino que tiene su grandeza y su oscuridad por eso mismo por ahí creo que va la nueva tendencia demostrar que todo eso que nosotros consideramos insignificante tal vez dentro de lo propio no lo es sino que es el eco de otra oscuridad y de otra profundidad y te voy a decir una cosa Sandra a nivel de marketing yo sospecho que quizá el punto es que para vender libros lo que en Estados Unidos llaman de memoir la memoria es un súper buen elemento de marketing porque cualquier persona famosa que te cuenta su vida aparentemente garantiza ciertas ventas y entonces claro todos a contar la historia de nuestra vida mis profesores de literatura en Venezuela que venero y no digo que hubieran dicho eso como María Gracia Gamarra pero Juan Carlos Llené que fue mi maestro de dramaturgia me hubiera dicho ¿y qué nos importa a nosotros su vida? Señor guárdese su vida y escriba una buena obra de teatro o escriba una buena novela no me venga a contar a qué le importa su vida sin embargo totalmente estoy de acuerdo contigo ¿cómo cómo podemos escribir lo que lo que no nos toca? A ver Antonio ¿qué opinas tú? ¿qué nos cuentas? Sí por supuesto todas estas preguntas me las estoy haciendo constantemente y más aún desde hace cuatro años primero como creo que en el mundo anglo más que nada la honestidad vende pero creo que eso es simplemente algo del mercado ¿no? como dices tú las memorias las memoirs venden pero cualquiera que haya escrito una pieza en la ficción uno sabe que al estar haciendo un rompecabezas de la realidad uno está moviendo las piezas ¿no? entonces la honestidad siquiera la honestidad es tan honesta empecemos por esa por esa base ¿no? y lo otro es que las nuevas tendencias siempre son las viejas tendencias pero como lobo con vestido de oveja ¿no? siempre siempre estamos reciclando las mismas cosas entonces siempre es bueno mirar hacia atrás y estar como lo que decía Lili estar ahí rescatando cosas que tal vez no miramos en su momento y yo veo bueno veo como que hay dos dos tendencias que sí he visto más o menos claras uno es esto que llaman la autoficción que siempre ha existido ¿no? es solo que ahora le pusieron un label y lo están vendiendo entonces como que se ha creado una cierta moda y está ahí pero eso en verdad siempre siempre ha existido o sea incluso no sé si yo dijera El pez en el agua de Vargas Llosa que obviamente es muy antipopular citadar Vargas Llosa en esta época pero es el libro de autoficción básicamente no son memorias ¿no? porque él también está un poco mintiendo en ese libro o el David Copperfield de Dickens también podría ser autoficción ¿no? entonces está eso que llaman autoficción que en verdad a mí cuando lo hacen de una manera muy obvia es como te voy a contar la historia de cómo mi mamá murió no sé cuándo como que a mí no me gusta mucho me gusta mucho más cuando la autora del autor se esconde con máscaras ¿no? y juega con eso supuestamente geográfico y lo otro es la novela Netflix que Netflix creo que sí ha cambiado un poco lo que es la entretención la narrativa como entretención sí ha cambiado incluso conozco por agentes literarios y qué sé yo que le piden le piden novelas a los guionistas de Netflix ¿no? o sea creo como que el guionista Luis Miguel le pidiera una novela o sea era como que ya ni siquiera como que al revés porque antes como que había escritores que le pedían que trabajaran en series ahora es como que busquemos a los guionistas gente que pueda producir novelas ¿no? y siempre me ha parecido muy interesante el choque entre literatura de entretención commercial fiction como le dicen acá y este nombre muy divertido que le dicen como literary fiction en inglés ¿no? hay cruces muy interesantes ahí pero creo como que en español se está descubriendo esto de la novela que puede adaptarse ¿no? y siempre están buscando y están buscando novelas para adaptar para llevar a Netflix esas dos creo que son las dos tendencias que yo he visto más o menos Liliana ¿qué opinas? coincido con Antonio en que la autoficción que me interesa es aquella que cuestiona justamente una idea muy fija cerrada del yo del individuo de la de la subjetividad y que quizás abre esa idea del yo a otras cosas ¿no? a otras contaminaciones o a otras máscaras pienso por ejemplo en una en un libro verdaderamente difícil de clasificar que me gusta mucho de María Gainza una autora argentina que se llama el nervio óptico que tiene un componente de autoficción un componente de ensayo no sabemos bien si estamos leyendo cuentos o si se trata de una novela y que usa allí una voz narrativa que podemos intuir que es cercana a la de la escritora para hablar sobre la historia del arte es básicamente a través de esta voz que vamos conociendo la mirada de esta voz narrativa sobre muchos cuadros de un artista argentino como Cándido López u otros como Rodko o Henry Rousseau y esta y es una manera de contar una vida o una historia familiar a través de cuadros a través de obras de arte ¿no? en ese sentido lo que está haciendo allí con la autoficción es algo que a mí me interesa porque está generando un género híbrido se está abriendo también a otras disciplinas hay allí un juego que que me resulta atractivo ¿no? pienso también en en otras memorias que me han gustado mucho una de mis favoritas tal vez sea la de una autora que nació en Inglaterra pero fue nacionalizada mexicana como Leonora Carrington que en sus memorias Down Below traducida como memorias de abajo ella narra el quiebre mental que tuvo en 1940 cuando su pareja de entonces el artista surrealista Max Ernst con el que vivía en París fue arrestado y trasladado a un campo de concentración y ella tuvo que huir a España donde fue internada a un sanatorio en Santander donde ella es sometida a varios tratamientos ahí lo está mostrando Antonio justo lo estaba leyendo justo ahora lo estaba leyendo que coincidencia más interesante sí y es sometida a una serie de tratamientos con sustancias que le provocan convulsiones la amarran y ella dentro de esta de este quiebre mental empieza a ver visiones en algunos casos aterrorizantes y en otros casos sublimes piensa que controla a los animales con la mente también piensa que su propia mente está poseída por la del doctor que la trata tiene visiones en las que ella se ve a sí misma como si fuera un potro blanco entonces hay allí también un poner en cuestión el yo ¿no? poner en cuestión la misma idea de lo real y además a partir de esta lectura también como que pude apreciar tanto su obra pictórica como su obra narrativa de otra forma ¿no? entonces coincido que es un género en el que no todo aquello que se escribe puede resultar interesante para todo el mundo en mi caso la autoficción o las narrativas del yo me interesan siempre y cuando el yo sea una suerte de vehículo o de canal para hablar de otras cosas fíjate que bueno yo me voy a atrever a contestar también la pregunta en vista de que somos todos más o menos escritores yo soy más cineasta yo creo que escritor aunque también escribo para cine y televisión pero fíjense a mí hay dos conceptos que a mí me obsesionan el primero es una cosa que yo llamo la alfabetización de arquetipos y que yo creo o me he inventado quizá alguien al lado de esto alguien infinitamente mejor educado que yo y con un vocabulario más florido pero yo siento que somos la primera camada digamos de humanos que ha estado expuesta a tantos relatos a tantos cuentos a tantas películas a tantos comerciales a tanto y y eso ha hecho que desarrollemos un vocabulario más que todo un alfabeto que está basado en arquetipos entonces cualquier niño hasta de corta edad cuando hablas de la madrastra cruel no tienes que explicarle su pasado no necesita background sabemos que existe la madrastra cruel sabemos que existe el viejo verde sabemos que existe la señorita inocente sabemos que existe el banquero corrupto y también sabemos que existe el que tiene la prostituta del corazón de oro todos estos son personajes que muy jóvenes hemos hemos entendido conocido y se vuelve en parte como de un vocabulario y yo creo que quizá esta tendencia al relato corto al video corto a a poco par los cuentos viene de que ya como ya sabemos todas estas situaciones esto no incluye solamente arquetipos incluye situaciones podemos saltar directamente in media red más que in media red al final de la red si queremos pero eso creo que yo definitivamente me siento muy atraído al relato que que me permite entrar y yo aspiro como escritor un poco a hacer eso a sentir yo creo que mi lector ya tiene este vocabulario para que vamos a perder el tiempo dándole el background de estos personajes esa es una cosa y la otra es la tecnología el podcast yo soy de la gente que cuando escribo pienso en cómo va a sonar y entonces la posibilidad de grabar de incorporar de convertir un cuento en un en un un cortometraje o convertirlo en un podcast yo francamente admito que he sucumbido a esa tentación que cuéntenme ustedes cómo han incorporado nuevas tecnologías han pensado en hacerlo qué les parece a ustedes que va a funcionar háblenme de audiolibros háblenme de cuéntenme qué opinan Sandra saben que recién una gestora de acá de Ecuador hizo un proyecto que se llama Mujeres al Oído que cogió varias autoras ecuatorianas con diversos cuentos y ella los va narrando para un video en YouTube y también una cuenta en Spotify fue muy divertido hacer el ejercicio no escuchar mi cuento me lateo si me oigo a mí misma o escuchar o leerme a mí misma pero fue muy divertido escuchar los cuentos de las otras autoras mientras por ejemplo cocinaba que es la que es mi nueva habilidad aprendida en pandemia a mí que se me quemaba el agua aprendí a cocinar entonces ahora cocinando me dio por escuchar todo todo el ciclo de las de las de las autoras de las otras fue realmente divertido porque la tonalidad el la cadencia del lenguaje de cada una hacia dónde y como las conozco a todas más o menos estaba tratando de adivinar hacia dónde iba a ir la narrativa me quemé la mano con una se me quemaron los champiñones fue muy divertido pero es otra experiencia que te pone frente a otras maneras de aprender los contenidos de cómo lo hacían antes no sé se me vino a la imagen estas mujeres no sé los años cuarentas que hacían labor de ganchillo o cocinaban o hacían la limpieza escuchando radionovelas y me pareció muy divertido situarme en esta época o sea no es que tuve que sentarme tranquilamente reposadamente como siempre a leer el libro de cuentos sino que mientras yo estaba haciendo algo más estaba escuchando esto y fue divertido el mío me parece que no se adaptó bien porque era muy largo porque era un cuento demasiado largo pero los cuentos más cortos e intensos llegaba un momento en que decías ay te ponías a gritar como una abuelita Dios mío paren por favor entonces la experiencia del audio que yo nunca he sido muy afecta audio libros en este ejercicio con relatos cortos me encantó porque es una nueva manera y yo creo que engancha a otra gente que quizás tiene problemas de vista se marea cuando lee no es muy afecta a tener un libro en las manos es otra manera de consumir historias y me pareció interesante el ejercicio tengo que contarles simplemente porque hablaste de las viejitas la anécdota favorita de mi abuela Celestina mi abuela Celestina fue al cine una vez en su vida cuando estrenaron la película Rebeca de Alfred Hitchcock en España me imagino que eso sería en los años 40, 50 fue a ver esa película y nunca más volvió al cine y cada vez que alguien le decía Celestina quieres ir al cine decía ya fui eso sí ella no volvió al cine pero todas las tardes me cuenta mi madre cuando se sentaba a coser le contaba la película entera a mi madre una vez más le decía uy qué horror y luego está esta mujer que es la ama de llaves y es malísima y le hace esto y lo otro y yo digo qué impresionante qué increíble es el poder de las historias y de lo que pueden inspirar a nosotros y qué interesante encontrar una manera orgánica de volver a una manera de contar historias que nos impactó tanto como humanos y bueno me encanta me encanta todo lo que me estás contando yo soy muy fanático del podcast he tratado de adaptar mi trabajo cuéntanos tú Antonio cuál es tu experiencia con tecnologías y literatura primero gracias por esa historia de tu abuela hermosa me recuerdo mucho un escritor que me gusta que es Manuel Puig o sea Manuel Puig hubiera sido un podcastero totalmente porque sus libros están totalmente híbridos de medios de comunicación de películas de VHS con mal tracking ¿no? y esa esa hibridación me gusta me parece muy interesante porque si la novela si el libro quiere sobrevivir tiene que dejarse tiene que dejar que otros formatos entren y pasen ¿no? por ella por la novela entonces me recordé mucho cuando contaste todo eso de bueno fui a ver la película eso de contar la película oralmente era muy de Manuel Puig ¿no? y muy de sus personajes te voy a decir una cosa que luego les iba a preguntar pero te lo voy a adelantar porque dijiste las palabras mágicas Manuel Puig si a mí me enterraran con un libro en la mano ese libro sería Boquitas Pintadas y quiero que ustedes en algún momento me digan con qué libros los enterrarían quiero que me cremen pero luego me da pena que quemen un libro tan bueno entonces hay que hay que averiguarlo pero llegaremos a eso síguenos cuéntanos más de las nuevas tecnologías y lo otro mi otro trabajo últimamente ha sido ya que ya no casi no puedo escribir periodismo en Chile no existe el periodismo básicamente ha sido escribir guiones para podcast hace tres años escribo guiones para podcast algunos para aprender idiomas y podcast también que cuentan historias ¿no? y eso ha cambiado mi forma de ver la narrativa totalmente y me ha hecho pensar en la trama que es algo que antes no pensaba mucho en Chile hay mucha literatura porque Chile es una literatura inclinada hacia la poesía y hacia cierta vanguardia mucha literatura del lenguaje y nunca se hablaba sobre la trama eso era pensado que era parte de las películas digamos que era otro mundo que no tiene nada que ver y por eso mismo cuando leí a Manuel Puig para mí fue como que esos dos mundos colapsaran que era la vanguardia y el mundo de las tramas de las películas uno todo el día está contando tramas lo que pasa es que en el podcast lo que uno tiene que hacer es agarrar una de esas tramas y hacerla de una manera más concreta y eso me ha llevado a pensar sobre mis cuentos uno de mis cuentos de la experiencia formativa lo narraron en podcast pero me pasó un poco lo que le pasó a Sandra que el cuento era muy largo entonces tuvimos que hacer una versión abreviada para el podcast porque en el podcast si uno pasa cierto límite la gente te pierde totalmente y no sé cómo va a influenciar eso en mis próximos libros sí creo que está influenciando tal vez algunos escritores escritoras que la gente quiere entrar y salir de los libros con más rapidez que antes tal vez los capítulos tal vez pueden que sean más cortos dentro de los capítulos hay más como bloques vacíos tal vez creo que hay cierto tipo de lector que le gusta meterse en un libro y no salir y otro que le gusta entrar y salir más rápido y que tal vez el libro vaya cambiando de formato que sea más ensayo más personal más autoficción el libro de Gainza que comentaba Liliana tal vez puede que tenga un poco de eso hay un tipo de libro la autoficción que es más fácil entrar y salir entonces por ese lado yo creo que la cultura del audio digamos creo que puede que esté afectando a la literatura y creo que hoy los escritores y las escritoras están leyendo a sí mismo leerse es parte de la edición más que nunca puede que antes tal vez era más bien revisar el mal escrito pero ahora tengo muchos amigos y amigas que se graban leyendo sus cuentos y esa es una parte de la edición muy importante absolutamente cuéntanos tú Liliana a ver cómo incorporas si es que incorporas nuevas tecnologías en tu en tu trabajo bueno yo confieso que como lectora el audiolibro para mí es un mundo por descubrir aún sé de muchos amigos que leen muchos libros de esta manera ¿no? a través de de audiolibros yo todavía no lo he intentado no lo he intentado porque justamente uno de mis placeres más grandes es sentarme o echarme con con un libro en las manos sumergida en el absoluto silencio ¿no? y de esta manera sumergirme en este espacio que se me está abriendo a través del libro entiendo también un poco más a la distracción o a la dispersión cuando cuando escucho ¿no? también es una cosa quizás ahí para para trabajar pero sin embargo me me causa más me causa curiosidad cómo será la la experiencia de escuchar una novela entera en en audiolibro ¿no? este así que quizás en algún momento lo lo intente estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Antonio de que ahora más que nunca estamos acostumbrados como autores a leer nuestros propios textos yo confieso que las primeras veces que leí algún texto mío tropecé muchísimo y para mí esa fue una experiencia extraña también un texto que ha sido escrito por mí y corregido además numerosas veces por mí misma me provoque tanta torpeza en la lengua ¿no? que que yo misma al pronunciar mis palabras no las reconozca me parezcan extrañas me sorprendan que el ritmo al leerlo en voz alta me resulte difícil ¿no? eso para mí ha sido una experiencia interesante y bueno con el tiempo se hace un poco más fácil pero confieso que las primeras veces que leí en voz alta mis propios textos peleé mucho con ellos yo creo que tú puede ser uno de esos casos en los que tú escribes poseída tienes te dictan el cuento a mí eso me ha pasado me pasaba en la época que fumaba fíjate yo creo que me pasaba mucho más pero cigarrillos ojo como buen escritor he sido fumadora en algún momento pero a ver dos cosas y bueno la primera dos cosas dos cosas porque tengo más preguntas y una tiene que ver con es que no puedo evitar preguntarle sobre la literatura en español en Estados Unidos porque es yo creo que es un misterio yo que vivo en Estados Unidos que he publicado en Estados Unidos en inglés y en español para mí es un misterio que y yo creo que para la gente de afuera también lo es y que hay un poquito en Latinoamérica y en España la percepción de que aquí no hay realmente un público para leer los libros de Vargas Llosa o de nadie está buscando Rayuela para releerlo ni muchísimo menos háblenme ustedes de su percepción del lector norteamericano que lee en español cuéntenme y puede ser cualquiera voy yo entonces bueno muchas cosas muchas ideas mucho que debatir he estado en paneles de tres horas en los cuales hemos hablado de este tema incansablemente y obviamente siempre llegamos a la misma conclusión como tú dices es un misterio es un misterio para nosotros para lo que escribimos en español en Estados Unidos como para los lectores que quieren leer en español en Estados Unidos como incluso para la gente en nuestros países de origen que se preguntan como quién lee en español en Estados Unidos entonces es como un misterio por todas partes y en Estados Unidos hasta el gran problema que solo se traduce un 3% de literatura entonces cuando uno quiere que lo publiquen en inglés por ejemplo tienes que competir con digamos la autora nigeriana que ha publicado cinco novelas y que ha ganado muchos premios con el autor danés que no sé tiene una novela bestseller en Dinamarca entonces es muy difícil entrar por ese 3% lo cual te daría acceso y puede que no tampoco a otro tipo de lectores ¿no? y el gran problema de la literatura en español que se escribe en Estados Unidos y se publica acá es que está todavía en progreso está muy dispersa hay mucho en Nueva York hay algo en Chicago hay mucho en Miami hay algo en Los Ángeles pero es muy lejos hay cosas repartidas en el medio oeste está todo muy por ahí y no hay digamos como un punto de encuentro todavía ¿no? está muy repartido por todas partes y las editoriales son independientes y las universidades son principalmente las que más tienen contacto con esto entonces a veces puede que se vuelva muy académico la conversación y en eso se pierde un posible lector de pie digamos ¿no? el cual también puede que haya llegado a Estados Unidos uno quien sabe en qué razones entonces no tiene el tiempo de leer tampoco entonces creo que hay muchos factores pero todavía es un misterio para mí es un misterio llevo 10 años viendo este país y escribiendo en español no sé Sandra si tú quieres hablar o de eso o de la percepción fuera de los Estados Unidos antes de preguntarle a Liliana si quieren sigo sigo yo para complementar para complementar un poco a lo que estaba diciendo Antonio a mí una cosa que me llama mucho la atención es que Estados Unidos es el segundo país con hispanohablantes del mundo con mayor cantidad de hispanohablantes en el mundo pero no se asume a sí mismo como un país hispanohablante ¿no? de hecho no es una lengua oficial en este país y no encontramos en las librerías a menos que sea una librería especializada en un público latino no se suele encontrar estantes que ofrezcan libros en castellano eso me parece un tema pendiente en este país porque lo que hace con los escritores hispanohablantes en los Estados Unidos es que nuestro diálogo continúa siendo con Latinoamérica pero no con este país en el que ya llevamos viviendo durante mucho tiempo yo tengo un diálogo muy intenso con con Latinoamérica con sus escritores con sus editores pero no podría decir lo mismo de los Estados Unidos a pesar de que llevo viviendo aquí hace 11 11 años ¿no? y en muchos casos hay más interés en la literatura que se está haciendo en español desde los Estados Unidos en países como España que en el mismo Estados Unidos ¿no? entonces creo que ahí hay un tema pendiente obviamente no es lo mismo ser un escritor latino que publica en castellano que ser un escritor latino que publica en inglés ¿no? mientras publiquemos en castellano estamos básicamente un poco alienados de la realidad editorial o de libro del circuito del libro de los Estados Unidos a pesar de que nuestros libros estén traducidos y en circulación en los Estados Unidos así que me parece allí un un tema todavía pendiente que tiene que ver con las políticas de la lengua en los Estados Unidos y con el no asumirse como un país con una gran proporción de personas que hablan el castellano y curiosamente o sea esto es tan un problema que conozco gente tengo amigos que han tratado de crear ese foro de crear publicaciones no sé si ustedes están familiarizados con Tinta Fresca este que empezó como una revista newsletter sobre precisamente el libro en español en Estados Unidos Leila Wille Marcela Álvarez este incluso Norberto Bogart gente que por lo menos desde Nueva York pero aspirando a lo nacional han tratado de crear publicaciones culturales digamos que se pueden mirar a los ojos con cualquier revista cultural española o latinoamericana bueno y aquí mismo tenemos a Antonio que quizás nos pueda hablar de la experiencia de su urbano también está Sudakia y otros otros proyectos que son muy valiosos y que hacen bastante por crear un circuito editorial y una conversación literaria en español en los Estados Unidos claro están las editoriales hay Sudakia su urbano y hay varias más hay librerías donde se hacen cosas pero todavía es muy difícil que tus libros estén en las librerías o sea cuando uno va a un Barnes & Nobles acá no hay un 30% de libros en español no hay simplemente no pese a que la textura del país debería ser es así la cantidad de hispanohablantes que hay y como dice Liliana también o sea hay más interés incluso afuera también en Estados Unidos en los latinos que escriben en inglés porque pueden acceder al mercado que ya está funcionando en cambio uno tienen que traducirte gastar más dinero y tienen que ver cómo te marquetean también y hace un par de semanas yo tuve una reunión con un agente literario en Nueva York y había leído cosas mías en español pero claro no sabían cómo marquetearme entonces me hacían preguntas como ¿estás ser como Valeria Luiselli Alejandro Zambra Roberto Bolaño como que tenían que ponerme en una caja ¿no? entonces Tienen que poner en la portada sin camisa eso es lo que me dice yo no haría es un chiste es un chiste hay que prohibir la literatura eso es lo que hay que hacer yo prohibiría mi literatura no pero tienen es exactamente ese es el conundrum yo a veces digo ojalá alguien me hubiera advertido que era tan difícil ganarse la vida como escritor pero al mismo tiempo digo si alguien me lo hubiera dicho entonces no hubiera escrito nada yo hubiera dicho me voy a dedicar a ser abogado o algo terrible que me hubiera hecho profundamente infeliz este pero es es un reto cuéntanos Sandra tú cuál es tu opinión en este tema Sandra para mí la la literatura la literatura en español en Estados Unidos para mí sí es un misterio porque no no tengo tenemos un escritor ecuatoriano que escribe en inglés y que lo tradujeron a lo español que es Mauro Javier Cárdenas que su novela salió hace unos tres o cuatro años acá y tenemos otro otro de escritores que están ya siendo traducidos o escritoras más que nada pero de ahí el mundo en Estados Unidos para mí sí es totalmente de otro planeta si aquí mismo en el propio Ecuador poner los libros de escritores ecuatorianos es complicadísimo o sea se aplica el viejo adagio y que se ha convertido en un cliché de no eres profeta en tu tierra no aquí poner libros hechos en Ecuador y de ecuatorianos es es algo rarísimo la gente te mira con desconfianza el ecuatoriano es de por sí muy desconfiado entonces lo mira y dice debe ser de mala calidad no sé tal vez quizás ahora un poco más hay un poco de apertura acerca del hacia el cine ecuatoriano y a la literatura pero es complicado la gente generalmente prefiere seguir leyendo no sé las grandes sobre todo del mercado editorial español porque nosotros lo que más tenemos aquí son importaciones españolas y que llegan carísimas entonces eso es lo lo que copta más efectivamente y en Estados Unidos creo no sé si esto va a sonar a chisme pero Penguin Random House ya no va a publicar en Estados Unidos en español sino que va a traer creo el catálogo de España cosa que para los que hablamos español que vivimos en Estados Unidos que queremos leer y ser leídos en español es complicado porque para que te hagan caso vas a tener que ir a España hacer lobbying con los agentes y con los editores y tratar de convencerles de que lo que lo que estás contando es relevante en el país en el que vives aunque no lo sea en España qué fuerte bueno señores este llevamos una hora y pico hablando pero vamos a seguir un poquito más porque tengo un par de preguntas importantísimas les quería preguntar una cosa pero que es me da vergüenza pero se la voy a preguntar igual qué gran introducción para cualquier pregunta me da vergüenza pero lo voy a preguntar cómo promocionan su trabajo y dónde los pueden encontrar lectores que se sienten a escuchar esta extraordinaria conversación que estamos teniendo empecemos con Liliana por ejemplo bueno yo he tenido la suerte de publicar en varias editoriales independientes en América Latina y en España y eso es algo que siempre he agradecido siempre he sido muy bien tratada por editores y realmente el trabajo que hacen los editores independientes para dar a conocer un autor es algo que aprecio y que y que valoro mucho entonces han salido ediciones de mis libros en editoriales en Chile en Colombia en Argentina en Perú en España en Costa Rica y en México también algunas de ellas se pueden conseguir en Amazon para los que nos estén viendo desde desde los Estados Unidos ¿Tú tomas iniciativas de promoción o todo es Asdrúbal y Marían en el stand de Sudakia en la Feria de Leala? Bueno yo siempre soy un soldado para lo que me requieran mis editores ¿no? así que pues eso es una labor de la editorial la de la promoción y yo por supuesto feliz de de participar en aquello que me requieran Beautiful bueno Antonio cuéntanos tú ¿cómo te promocionas y cómo encontramos tu trabajo? Pueden encontrar mis libros en Chile y en Estados Unidos no me ha ido muy bien con la otra editorial en América Latina porque no quepo dentro del formato de lo que muchos esperan que un escritor chileno tiene que ser siempre me piden los manuscritos después me dicen ah pero acá no hablas de Pinochet le digo pero es que no todo escritor tiene que hablar de Pinochet ¿no? entonces solo este año va a salir en Perú la experiencia de formativa con la experiencia formativa con otro título y hasta el momento solo en Estados Unidos en Chile pero pueden encontrar hay una aplicación creo que se llama como Bookmate Bookmate algo así es como una suerte de 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 Netflix donde uno paga al mes una cantidad de dinero y puedes leer muchos libros en tu en tu tablet ¿no? y gracias a eso me han podido leer y me han escrito mucha gente de toda América Latina y de México entonces hasta el momento esos son donde me pueden encontrar y también en Amazon por ahí pueden comprar también pueden comprar esta antología que hice que se llama Estados Hispanos de América nueva narrativa latinoamericana Made in USA donde está Liliana con mucha otra gente muchos otros escritores escrituras muy buenos que publicó Sudakia como hace cinco años en Estados Unidos y bueno intento ponerme en las redes sociales lo que pasa es que soy una persona muy pudorosa y no no tengo esto que tienen los centenial o como se llame la gente más joven bueno ya no quiero me estoy pareciendo como al meme del abuelo de los Simpsons que le grita a la nube entonces mejor voy a parar pero también intento intento como buen soldado a lo que digan mis editores y últimamente mi editora en Chile lo que pasa es que en la experiencia formativa la foto de autor salgo con mi perra que se llama Agnes Gray mi perra y la foto que tiene más likes en mi Instagram es la foto de la contraportada en la foto con la perra entonces cada vez que tengo prensa en Chile mi editora pide que esté la perra y de hecho me entrevistaron de CNN y pusieron una foto de la perra directamente ni siquiera pusieron una foto mía en la entrevista y ha sido la más popular de todas las entrevistas que he dado porque me dijo mi editora que la gente pide el libro donde sale el autor con una perra entonces bueno no sé creo que tal vez hay que deshumanizar la literatura Antonio por favor júrame que lo que acabas de contar es verdad si ponen CNN Chile Antonio Díaz Oliva va a aparecer una foto de una perra Agnes Gray se llama mi perra y además en la experiencia deformativa la foto de autor soy yo con ella una serie ¿por qué le pusiste Agnes Gray ya que estamos hablando de tu perra no no por el libro que me gusta mucho de la menor de las hermanas Bronté ay claro la pobre la menos popular la menos popular de las hermanas Bronté Sandra cuéntanos tú a ver dónde se te encuentra cómo se te encuentra me encanta lo de la perra es lo más me encanta lo de la perra es que yo soy es que yo soy enloquecida con los perros yo tengo cuatro perras y un macho que por aquí me los he tenido medio amordazados para que no vayan a ser alguna de las suyas entonces que la foto de Antonio la más vendedora sea con una perra a mí me encanta yo mi última novela se la dediqué a mi perra que murió hace dos años entonces por ahí van mis gustos así que ya voy a buscar la foto Antonio de tu perra dos libros míos se pueden conseguir a través de Casa del Libro la familia del doctor Leman que se hizo una edición en España por una pequeña editorial independiente y la espía de la carnada del precio que son hechos por una editorial de acá sí yo quiero rescatar algo de lo que dijo Liliana y es que la editorial independiente en Latinoamérica ahora es un motor súper importante para mover autores y autoras para mí ha sido fundamental no sólo publicar ahí en pequeñas editoriales sino también dirigir una porque te das cuenta de que el compromiso de que hacer de que el libro circule y de que haya otras lecturas para ofrecerle al público es súper importante nosotros aquí como editores independientes a veces en las ferias vemos que la gente llega y nos mira y dice y ustedes de dónde salieron y este libro y esta autora y de qué es esto es una campaña de marketing súper dura obviamente nunca se tienen los recursos que tienen las grandes casas pero se hace muy artesanalmente pero con mucho amor se hace así aunque suene un poco hippie lo que estoy diciendo se hace con muchas ganas con mucho amor se va a ferias haces entrevistas cuadras andas persiguiendo a los periodistas para que publiquen algo sobre sobre tu autor o tu autora y en ese circuito también me he inscrito yo los autores a veces me piden así una charla alguna cosa voy voy no hay problema sácate tiempo me voy no te preocupes voy entonces dos libritos míos pueden conseguirlos en la casa del libro casa del libro hay una pregunta porque ya ustedes estaban pensando bueno este nos está preguntando dónde nos encuentran los libros y se acabó la entrevista pero hay una pregunta más con qué libro nos van a enterrar o es otra hay dos preguntas más ya vamos para allá esa es la última pero les quiero preguntar da la casualidad que si no me equivoco los tres son cuentistas y una de las grandes este tragedias de mi vida es que me parece que lo más interesante que yo he escrito son cuentos y es lo más difícil de publicar de muchas maneras sobre todo en Estados Unidos cuando eres un escritor latino hispano latinex latin latinex el término ese que no terminamos de entender quién se lo inventó ni por qué lo tenemos que usar todos es que te dicen ay no a nadie le interesa publicar cuentos entonces pero si cuentos es lo que a mí más me gusta leer estamos viviendo en un tiempo donde precisamente la concreción del cuento de la historia del libro que puedes agarrar y soltar a mí me parece sumamente atractiva pero me siguen diciendo que en la literatura no entonces cuéntenme ustedes su experiencia con el cuento y tratando de publicar cuentos quién empieza Liliana ok a mí siempre me atrajo el cuento como escritora porque hay allí un nivel de intensidad que cuando he tratado de escribir novelas no he logrado mantener y que me ha hecho perder el interés en ese proyecto de novela entonces hay allí un cierto ritmo del cuento que por ahora es el lugar donde mejor me he instalado en la escritura donde siento que puedo conseguir vislumbrar un poco más aquello que con mi imaginación estoy estoy mirando y que es lo que quiero atrapar pero eso no significa que como lectora sea únicamente el cuento lo que disfruto pese a que leo muchísimo cuento y aprendo también muchísimo de otros de otros cuentistas ni que tenga de hecho nada en contra de la de la novela sino que es simplemente la manera como se ha manifestado la escritura en mí creo que es una pregunta que los cuentistas recibimos mucho y me resulta curioso porque me parece que no sé a alguien que practica el cello o que toca la flauta no le preguntan por qué este instrumento y no este otro pero los cuentistas sí recibimos muy a menudo esa esa pregunta con respecto a que hay cierto prejuicio con respecto al cuento en el medio editorial pues sí es cierto todavía a pesar de que tenemos sobre todo en la tradición latinoamericana grandes cuentistas que han hecho su obra enteramente en la ficción en el cuento como Borges por ejemplo que nunca escribió una novela pero aún se considera en la antesala de la novela de un proyecto digamos narrativo más más extenso sin embargo tengo que decir que personalmente yo no he tenido no me han rechazado un libro porque sea de cuentos ¿no? sí me han preguntado numerosas veces para cuándo la novela y creo que ojalá que a estas alturas me acepten sin esperar de mí una la promesa de una novela porque no estoy cerrada a otros formatos narrativos de hecho me interesa explorar otros géneros u otros digamos otros alientos ¿no? más que géneros pero por ahora eso es lo que lo que estoy haciendo el libro que estoy escribiendo ahora es también un libro de cuentos muy bien Antonio tú a ver que nos cuentas de los cuentos sí hay cierto prejuicio que me parece muy muy tonto y de hecho el año pasado una editora en España me pidió la experiencia deformativa se lo habían recomendado y qué sé yo y no solo lo rechazó porque no había nada de Pinochet en el manuscrito sino porque era de cuentos y el argumento fue que a la gente no le gusta leer cuentos lo cual para mí que alguien del mundo editorial haya puesto eso en el mail prefiero que haya dicho no me gustó el libro pero que haya dicho algo en contra del cuento me pareció lo peor y es una editorial independiente muy linda y muy respetada pero obviamente no voy a pensionarla y nada terminé la experiencia deformativa el año antepasado y he estado terminando una novela de 500 páginas que hasta el momento quedó reducida a 320 es la primera novela grande que escribo y para mí escribir una novela es como un poco subirse al hombro de Godzilla y destruir una ciudad y escribir un cuento es como subirse no sé a un pequeño pony y dar vuelta por la ciudad con miedo a no caerse no sé es un acto mucho más más fino el cuento y la novela y las novelas que a mí me gustan leer a veces son novelas de las cuales son orgánicas porque tienen que contener la vida y si la vida a veces es un caos la novela tiene que tener partes caóticas no puede haber tanto control sobre la novela en cambio el cuento tiene que ser un ejercicio de como casi de hacer diamantes una cosa así y me parece muy terrible que haya este prejuicio en América Latina especialmente porque en Estados Unidos hay revistas que igual te pagan por publicar cuentos entonces yo tengo amigos que escriben cuentos en inglés y que pueden ganar aunque sea un poco de dinero al mes si publican una cantidad de cuentos bueno y hasta el caso por ejemplo John Abdy vivió escribiendo cuentos y tenía una familia con cinco hijos vivió 20 años escribiendo cuentos y publicaba un cuento en el New York y qué sé yo entonces si bien también hay un prejuicio en el mundo anglo no es tanto porque hay un sistema que lo mantiene creo sí que las literales independientes como dijo Sandra que son muy importantes más que las multinacionales en América Latina porque los mejores libros vienen de las independientes creo que permiten de que los cuentistas y las cuentistas puedan seguir escribiendo cuentos porque producen que te inviten a la feria de libros o que que te salgan chambas como esta cosa así y produce que se cree que se cree una suerte de base que le sirve para el cuentista o la cuentista fantástico y Sandra cuéntanos tú echa tu cuento más más bien lo mío siempre ha sido más novela novela siempre pero los cuentos los he puesto por revistas aquí revistas allá antologías tienes un cuento sí tengo un cuento pero sí me sucedió algo parecido de que un par de veces amigos de edito y son amigos me dicen oye y quieres publicar me gustaría publicarte ¿tienes una novelita? le digo bueno una novela no se hace en dos días no sé como que pero me dice mire ¿qué tienes? le digo tengo un libro de cuentos no ¿no tienes una novela? no ahorita lo que vendría a salir como primer libro de cuentos no sé si salga pero lo he preparado ya está con un editor con un amigo mío le dije léelo por favor por si te interesa porque si no voy a cometer el pecado de autoeditarme que quiero sacar un libro de cuentos en el sentido de que tiene una unidad temática hay algo que los engloba creo que un buen libro de cuentos no es que se repite lo mismo en todos los relatos pero sí hay algo un vaso comunicante algo algo que los engloba es como una atmósfera que los tiene y conseguí hacer algo así este último año y lo tengo a prueba ahorita en un editor cuando en realidad lo mío es más novela corta novelas en ese sentido no de no de 500 páginas pero sí una novela que tampoco creo que puede hacerse en dos días que te digan y no tienes una novelita por ahí guardada no es algo más complicado entonces trato de moverme en los dos géneros por ahí va les tengo que decir una cosa y no es que sea su mejor libro ni muchísimo menos pero la última vez que yo recuerdo bueno cuando García Márquez publicó sus 12 cuentos peregrinos yo estaba tan obsesionado con el libro porque son cuentos no son un ojo de perra azul o sea los 12 cuentos peregrinos son realmente para todo público se podría decir que son de lo más comercial que ha escrito pero yo estaba tan pegado con el libro que fui a casa de mi hermana que vivía dos horas en Nueva York dejé el libro allá y me tuve que comprar otra copia para terminarlo ese mismo día porque no podía soportar la idea de que pasara una semana sin que yo lo terminara y me acuerdo de ir al baño con el libro en la mano sin soltarlo porque no podían ni siquiera ir a hacer pipí este me parecía que no era justo y no es creo que me ha pasado con algunos libros pero pocos es curioso que un libro de cuentos precisamente lo que no se vende lo que especialmente si no tienen ninguna historia sobre Pinochet haya sido tan importante para mí como lector obviamente yo soy borgiano a rajatabla y antes de la última pregunta que va a tener una introducción borgiana por cierto les quiero rápidamente preguntar por un autor que les gusta que ustedes recomiendan y yo voy a empezar curiosamente con un autor que no sé si está traducido o bien traducido del español que es David Sedaris no sé si ustedes han leído Me Talk Free One Day por ejemplo que son ensayos no es ficción pero son unos quizás se podría llamar autoficción es un escritor que me encanta y me encanta decir que me encanta quien un autor cada uno de ustedes a quien recomendarían para quien esté viendo esto Liliana yo voy a recomendar a una autora chilena y no una autora nueva pero una autora que he estado justo releyendo últimamente que es María Elisa Bombal que tiene un libro extraordinario que se llama La Mortajada y al que he estado releyendo con muchísimo placer es una autora de la que se dice que influyó muchísimo en Rulfo en Pedro Páramo porque se trata de una narración que está contada por una muerta por una mujer que está asistiendo a su propio velorio y está rememorando toda su vida sus amores sus desengaños y tiene pasajes de una belleza increíble así que ese es el libro que yo recomiendo Antonio ya lo invocamos pero nuevamente de Manuel Puig un libro que para mí es muy interesante para pensar la literatura en español en Estados Unidos que se llama Maldición Eterna quien lea estas páginas que es un título que me encanta además un libro que Manuel Puig escribe en inglés y que después él mismo se autotraduce al español y eso me parece muy interesante porque creo que la mejor literatura es la que circula entre lenguas entre culturas y entre formatos una novela también como todas las de Puig muy cinematográfica es un diálogo un diálogo eterno entre básicamente dos generaciones un alguien torturado en dictadura y un gringo digamos entonces para mí es Manuel Puig y Maldición Eterna quien lea estas páginas Sandra y ahora voy a volver y te voy a decir una cosa que puede ser interesante Antonio cuéntanos Sandra quien recomienda quiero quiero aplaudirle a Liliana por citar a María Luisa Bombal que para mí es una de las escritoras menos conocidas a mí me gusta más La Última Niebla que fue una gran influencia para mí cuando la leí chiquita no sé de 14 años pero ahorita yo recomendaría yo siempre ando dando la lata con José Donoso y acabo de releer El Jardín de al Lado y me o sea siempre ando dando la lata que a veces hay autores que se leen menos por una obra canónica y se va en desmedro de las otras obras acabo de releer El Jardín de al Lado y me parece un novelón y todo el mundo se fija que el obsceno pájaro que el obsceno pájaro que está muy bien pero El Jardín de al Lado tiene unas imposturas y unas máscaras que le encantaban a Donoso que entonces yo siempre ando recomendando al viejo Donoso ¿sabes qué? Y además esa novela tiene un cameo de Marcelo Chiriboga que es un gran autor ¿no? como Sandra bien sabe Un gran autor de aquí del Ecuador que todos lo generamos y reciente hace un par de años el cineasta Javier Izquierdo hizo una biografía en cine de Marcelo Chiriboga que se llama Un secreto en la caja que se devela definitivamente la personalidad de este hombre magistral que tuvimos nuestro único representante de Yo me acuerdo mucho de la misteriosa desaparición de la Condecita de Loria y me pregunto ¿qué entendería yo de ese libro si lo leo ahora? Muchos años después pero lo que le iba a decir Antonio sin ningún ánimo de compararme ni remotamente a Puy pero yo hice lo mismo mi primera novela es en inglés la escribí en inglés con el inglés que pude o el que tenía y luego cuando llegó la hora de traducirla al español me dijeron que se la diera alguien y yo dije que imposible que yo permitiera que nadie la tradujera uno porque yo sabía lo que quería decir y el ejercicio de traducirse uno mismo es alucinante porque realmente te obliga a pensar lo distinta que es una traducción adecuada correcta y no tiene nada ni remotamente que ver con una traducción literal y lo segundo porque el proceso de explicarle a un traductor que no me gusta lo que hizo me parecía aterrador no quería pasar por la vergüenza de decirle a alguien gracias pero la verdad es que yo necesito que esto sea así asado bueno ya la última pregunta con introducción borgiana Borges decía que Alejandro Magno guardaba un libro bajo su almohada y ese libro era la ilíada creo este creo que era Alejandro Magno cuál es ese autor con el que ustedes ese libro que tendrían debajo de la almohada o que se imaginan en el etálogo sosteniendo ese libro por toda la eternidad a ver sin dudarlo manual manual para mujeres de la la limpieza de Lucía Berlín y que son cuentos no es algo que no no cambio o sea hay libros que amo que amado que me han formado pero creo que cuando leí ese libro me dejó me dejó colgada no sé con todos los cuentos quise llorar y con todos todos lo odié y lo amo es el libro amado Antonio en estos momentos cuando estoy finalizando una novela me llevaría el manuscrito de campus que es mío porque escribiendo esa novela morí dije voy a abandonar todo me deprimí me alegré mucho y de hecho cada vez que a mí soy muy americano gringo en el sentido odio manejar odio manejar me encanta caminar cada vez que tengo que andar en auto le digo a mi esposa que por favor recuerde que si me pasa algo en el computador hay un archivo que dice campus y que se lo pase el editor ¿no? porque es lo único que me importa entonces me llevaría el manuscrito de campus pero si no tiene que ser mío me llevaría bueno Agnes Gray de Ambronte y en mi caso el libro que he releído más y y que tiene pasajes que me sé de memoria que es algo que me pasa con pocos libros es la novela I.C. Juaz de Sara Gallardo que también fue la novela por la cual yo me convertí en editora este hasta aquí hemos llegado este felicidades si usted ha escuchado toda esta conversación que para mí ha sido muy amena y no soy muy de círculos literarios este quiero darle las gracias a Liliana Colanzi a Sandra Araya Morales y a Antonio Díaz Oliva gracias por aguantarme soy un pesado y un payaso pero pero me encanta me encanta la literatura y la gente que escribe y que apoya la literatura gracias por escribir muchísimas gracias Alberto gracias también a Sandra Antonio Adelia y un placer estar aquí también muchas gracias a todos todas por estar acá y por la instancia gracias también por la invitación Alberto ha sido muy divertido gracias Liliana gracias Antonio gracias totales y por supuesto muchísimas gracias al Instituto Cervantes de Nueva York que es 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 el templo de la de la cultura hispana en la en la Gran Manzana hasta pronto ¡Gracias!